El Report, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Déjenme me voy hasta El Salvador. Un terremoto 7.4 grados sacude Centroamérica. El sismo de 7.4 grados Richter con epicentro en el Océano Pacífico, en las costas de El Salvador, ha reportado una víctima fatal, que se cayó un poste detendido eléctrico y causó daños menores en esta región. El Observatorio Ambiental Salvadoreño registró 11 réplicas, pero este temblor sacudió toda América Central. El temblor se sintió en Nicaragua, donde el movimiento telúrico causó daños menores en 10 viviendas, en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala, en Panamá y en el estado de Chiapas, en nuestro país. Un terremoto que además fue motivo de una alerta de tsunami en el Océano Pacífico. Te vamos a mantener al detalle la información al respecto. Déjenme irme rápidamente hacia otras latitudes, porque ha sido cancelada en Cataluña el referéndum de autodeterminación. Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña, o sea, de la región autónoma de Cataluña, ha dado por cancelada la consulta soberanista prevista para el 9 de noviembre. ¿Por qué? Bueno, el presidente admitió la imposibilidad de llevar a cabo esta consulta en los términos del decreto de la convocatoria, que fue suspendido por el Tribunal Constitucional a pedido del Gobierno Nacional. Es una cuestión de carácter jurídico, de tal suerte que, bueno, pues, esta será cancelada hasta el nuevo aviso, hasta que encuentren la fórmula jurídica necesaria para poder llevarla a cabo. Me voy hasta Quinebra, en donde es la sede de la Organización Mundial de la Salud. Damas y caballeros, la mortalidad del ébola es al 70%. Bruce Iward, subdirector general de la Organización Mundial de la Salud, anunció que la mortalidad de la epidemia del ébola que afecta a África Occidental llega al 70%, especialmente en Liberia, en Sierra León, en Guinea, lo cual no es alto, es altisísimo. Por otro lado, un empleado sudanés de la Organización de Naciones Unidas enfermó de ébola, murió en el Hospital Alemán de Lexpe, donde fue ingresado tras contraer en Liberia este virus. Así que la situación permanece, pues, en materia de emergencia, en el carácter internacional. Nunca, o por lo menos en la historia reciente, habíamos tenido una crisis sanitaria de esta envergadura, de esta naturaleza. Así que en blureport.com.mx le vamos a tener informado de qué es lo que está pasando en el mundo en materia de ébola. Bien, nos venimos de regreso a nuestro país. Aquí en México, en Guerrero, se suicida el jefe del cártel de Guerreros Unidos. El jefe de este cártel mexicano de trasiego de drogas, acusado de participar en la desaparición de 43 estudiantes, ¿se suicidó? Así es, se suicidó durante un operativo de la Policía Federal en la ciudad de Jutepec, según informó la Comisión Nacional de Seguridad. Un vocero de esta dependencia informó que el narcotraficante Benjamín Mondragón, mejor conocido como el Benjamón, prefirió suicidarse que entregarse al verse rodeado de agentes en este operativo de inteligencia. Así pues, la situación allá en Guerrero es poco menos que caótica. Por un lado están los estudiantes que no han terminado de aparecer. Por otro lado están los normalistas que han tomado hoy dos radiodifusoras y que ayer participaron junto con maestros en la quema del Palacio de Gobierno Estatal, del Congreso Estatal y además de la Alcaldía de Chilpancingo, que es la capital de Guerrero. Hoy los normalistas de Ayotzinapa tomaron radiodifusoras y los maestros de la CETEC tomaron los bancos. Esa es la situación que hoy prevalece en Guerrero. Precisa y justamente, entre otras cosas, el Partido de Acción Nacional presentará una moción para desaparecer los poderes ahí en el estado de Guerrero. No obstante, esto claro está, es negado por el gobernador Ángel Aguilera. Así está la situación en aquel tribulado estado de nuestra República Dominicana. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de BluReport.com.mx y amplía tu mundo. El report. El mundo desde México.